No, solo vamos a tener una oportunidad, hay que esperar. ¿Y que vas a dejar que ese hijo de puta se salga con la suya? ¡Quieto! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba, joder! Date la vuelta despacio. ¡Despacio! ¿Quieres un trozo, detective? ¡Fernández! ¡No, no lo hagas! ¡No, no! ¡Eso es lo que quiere! ¡No me des! ¡Eso es lo que quiere! Lo dejo. Este caso ha podido conmigo. Ernest Hemingway escribió una vez. La pizza con piña es algo maravilloso, por lo que merece la pena luchar. Solo estoy de acuerdo con la segunda parte.